Hola amigos, bueno, hacía tiempo que no andamos por aquí, he estado un poco desperdigado porque ha sido un verano muy intenso y muy divertido. Así que ha llegado el momento de los agradecimientos y quería agradecer a mi compañera que llegó a mi vida en el momento que tenía que llegar, que fue un amor a la primera vista y que siempre está ahí, así que voy a hacer una canción. Esta canción se llama Es por ti y dice así. Consciente de mis metas, de mi techo y mi poder, voy creando la receta, sé muy bien qué voy a hacer. Y es por ti que he aprendido a respirar, aunque azote el temporal, sé que camino en la tundra. Y es por ti irlo, por leerme el porvenir, yo sé que de algún modo todo esto te lo debo a ti. He perdido algunas guerras, por temor a no ser yo, he olvidado de trincheras, sé que puedo ser mejor. Hago quiebros al destino, quiero dejarme llevar, no pregunto los motivos, ni que piensen los demás. Y es por ti que he aprendido a respirar, aunque azote el temporal, sé que camino en la tundra. Y es por ti que he aprendido a respirar, yo sé que de algún modo todo esto te lo debo a ti. Y los tiempos van cambiando, no quiero quedarme atrás. Y es por ti que he aprendido a respirar, acelerando mi paso, para bien y para mal, los dos juntos de la mano, me ayudaste a remontar. Y es por ti que he aprendido a respirar, aunque azote el temporal, sé que camino en tu mar. Es por ti que he aprendido a retomar, es por ti que he aprendido a respirar, aunque azote el temporal, sé que camino en tu mar. Y es por ti que he aprendido a respirar, yo sé que de algún modo todo esto te lo debo a ti.